Hoy a las 9 de la noche hora española nos enfrentamos al Athletic en el Camp Nou en casa con la obligación de ganar teniendo en cuenta que el Madrid ganó ayer su partido contra el Sevilla por 3 a 1 así que lógicamente pues hay que ganar este partido sí o sí contra el Athletic, un Athletic que está haciendo un principio de temporada bastante interesante podríamos decir, bastante interesante, un equipo que con la llegada de Ernesto Valverde pues yo creo que han, como decirlo, han recuperado otra vez ese carácter que solía tener los equipos de, bueno más que los equipos, el Athletic de Ernesto Valverde y desde luego pues esta Athletic se parece mucho más a lo que busca pues Ernesto Valverde que es un equipo intenso, un equipo que sí que es verdad que no suele ser un equipo que no que no le guste pero sí que pues su principal objetivo no es que sea tener el balón pero sí que es un equipo que con balón es un equipo también muy peligroso pues es un equipo que está capacitado para tener el balón y desde luego pues el partido iba a ser un partido muy complicado muy complicado, un partido que seguramente pues nos va a costar muchísimo hacer goles teniendo en cuenta que es uno de los equipos que menos goles ha encajado de momento en la liga con 8, 8 goles encajados en 10 partidos y bueno pues te da pues digamos una pista de lo que es pues este Athletic de Ernesto Valverde un equipo muy intenso y un equipo por hecho que es muy difícil hacerle gol bueno un equipo que seguramente pues va a venir a pelear hasta el final porque son así los equipos de Ernesto Valverde y lógicamente es un entrenador que conoce muy bien al Barça conoce muy bien al Barça, conoce muy bien a Xavi, sabe a lo que jugamos y lógicamente pues no me extrañaría que a lo mejor hoy viésemos un Athletic mucho más defensivo que ofensivo, mucho más pues defendiendo en su mitad de campo hacia atrás que al revés, que hacia adelante con lo cual pues espero que Xavi haya pensado en todo espero que haya planteado el partido por cualquier situación espero que bueno no solo Xavi sino el staff pues hayan planteado el partido pues lo he dicho ¿no? con cualquier situación que plantea el Athletic y lógicamente lo que va a ser muy importante es la paciencia o sea la paciencia porque a lo mejor pues lo que acabo de comentar el Athletic pues viene a encerrarse básicamente a encerrarse en su propia mitad de campo hacia atrás y claro ante equipos así nos suele costar muchísimo crear ocasiones, profundizar y sobre todo pues ante estos equipos si es que el Athletic pues viene hoy así pues sobre todo hay que tener paciencia paciencia y buena letra ¿no? como se suele decir pero desde luego lo he dicho si el Athletic viene con ese planteamiento pues hay que tener paciencia hay que saber pues elegir muy bien elegir muy bien cada pase que damos porque lógicamente pues a la contra son pues uno de los equipos más fuertes teniendo en cuenta por los jugadores que tiene arriba y también hay que estar muy atentos a eso ¿no? a la hora también del repliegue para intentar pues minimizar pues cualquier contra o cualquier ocasión que puedan llegar a tener así que bueno sobre el partido pues me espero eso yo creo que va a ser un partido yo creo que es muy intenso yo creo que va a ser un partido que va a haber bastantes faltas me da la sensación sobre todo creo que por parte del Athletic me da la sensación a lo mejor me equivoco pero yo creo que va a ser un partido muy intenso un partido que me da la sensación de que se va a perder bastante tiempo y ojalá que no pero me da la sensación y que espero que lo he dicho sobre todo paciencia sobre todo paciencia sí que verá que es difícil pedirla teniendo en cuenta pues que tenemos una presión increíble sobre nosotros teniendo en cuenta que hay que ganar sí o sí para bueno pues para seguir manteniendo esa distancia de tres puntos sobre el Real Madrid bueno sobre el Real Madrid sino el Madrid que la tiene sobre nosotros pero bueno me habéis entendido perfectamente y lo he dicho hay que mantener esa distancia así que hay que ganar como sea hay que ganar como sea yo lógicamente pues espero que las sensaciones del otro día contra el Vida Real se mantengan es decir que sobre todo la de la primera parte la segunda parte no fue mala o sea no fue mala para mí ya lo comentamos pero sobre todo la primera parte que fue muy buena fue muy buena en todos los sentidos así que espero que que hoy se pueda llegar a a alcanzar ese nivel vamos yo creo que se puede de sobra o sea son los mismos jugadores o sea son los mismos jugadores no ha cambiado nada con lo cual pues estoy seguro que el equipo la puede volver a repetir esa primera parte y si ya podemos mantener ese nivel de intensidad ¿no? y ese nivel de efectividad durante la segunda también pues mejor o sea pues mejor así que bueno espero que que así sea espero que el equipo pues haga pues un buen partido y que y que consigan los los tres nuevos puntos tres nuevos puntos lo he dicho que que bueno que nos harían pues seguir a esta distancia de de menos tres pues de alguna manera sobre Real Madrid y y también es importantísimo ganar porque bueno es un partido en el Camp Nou yo como siempre no sé si lo comenté a principio de temporada pero sí que lo comenté la temporada pasada para mí es indispensable ganar todos los partidos en el Camp Nou porque en teoría es más sencillo ¿no? entre comillas con tu público y así que por eso digo ¿no? que es importantísimo ganar así que espero que así sea espero que que el equipo pues responda espero que también haya pues una buena entrada como el otro día y espero que también los aficionados pues estén animando al equipo y consigamos los tres puntos ya que pues el próximo partido ya no es en el Camp Nou creo que es en Mestalla contra el Valencia un Valencia que que con Catuso de momento no lo están haciendo nada mal de momento así que bueno veremos que que acaba pasando pero desde luego nos viene un mes de bueno un mes de octubre lo que queda de octubre pues bastante intenso así que bueno lo voy dejando por aquí dejarlo comentando vuestras opiniones y nos vemos en el próximo adiós un mes de octubre y nos vemos en el próximo